Hola que tal amigos de youtube hoy les traigo mis pronósticos para el evento de lucha libre triple en el show center en su tercera edición del día 26 de junio de 2022 a las 5 de la tarde, espero y les guste el vídeo comenzamos. Como primera contienda tendremos una lucha mano a mano en donde se enfrentarán los siguientes luchadores como los son villano tercero y unión en contra de commander y en donde creo que aquí puede haber muy buenos momentos pero yo creo que la victoria se la estará llevando commander. En la segunda contienda tendremos una lucha de tercias en donde se encuentran los siguientes luchadores como primera tercia tenemos a Laredo Kid, Willy Mack y Aramis en contra del poder de Nortemo Chocota Jr, Carta Brava Jr y Tito Santana y en donde creo que esta lucha se la estará llevando el poder del norte. En la tercera contienda tendremos una lucha de torneo femenil en mano a mano en donde se encuentran las siguientes luchadoras Flamme en contra de Christy James y en donde creo que la victoria se la estará llevando Christy James. En la cuarta contienda tendremos una lucha especial en donde se encuentran los siguientes luchadores Fenix y Arez en contra de Jonny, caballero y abismo negro Jr y en donde hay que destacar que Arez estaría confirmando que está completamente fuera de los Vipers nueva generación y también otro dato es que se pasaría al bando técnico pero aquí quien creo que se llevaría la victoria sería Fenix y Arez y atención aquí y puede que den una noticia. En la quinta contienda tendremos una lucha por el campeonato Show Center en donde se encuentra en los siguientes luchadores Dragon Lee en contra de Jack Cartwell y en donde creo que esta será una de las mejores luchas de toda la función y en donde creo que la victoria se la estará llevando Dragon Lee. En la sexta contienda tendremos la lucha estelar en tercias en donde se encuentra en los siguientes luchadores como primera tercia tenemos a Pagano, Mister Iwana y Niño Hamburguesa. En contra de Samadonis que estará acompañado de Microman, Taurus y Chesman y en donde creo que esta lucha se la estará llevando Pagano, Mister Iwana y Niño Hamburguesa. Y bueno amigos de Youtube esto sería todo por el vídeo del día de hoy pero antes de que se vayan no olvides suscribirte y darle like nos vemos hasta un próximo vídeo.